Cuando Thomas Edison nació en 1847, el mundo era otro. No había luz eléctrica, no había música grabada, no había imágenes en movimiento ni vehículos de alta velocidad. La vida estaba dictada por los ritmos del mundo natural, levantarse al amanecer, acostarse al atardecer, ir a la escuela a pie e ir al trabajo en carruaje. Cuando Edison murió en 1931, todo había cambiado. Los edificios brillaban durante toda la noche, iluminados por deslumbrantes bombillas incandescentes. La gente bailaba al son del jazz y de la música de las Big Band, grabada para siempre en discos de vinilo y reproducida a todo volumen en aparatos fonográficos. Los espectadores de todo el mundo acudían en masa a los palacios del cine para contemplar atónitos la pantalla de plata. El mundo se había electrificado gracias a los inventos de Thomas Edison. Pero ¿quién era este hombre incesantemente creativo? Un inventor tan prolífico que llegó a registrar una patente cada diez días de su vida adulta. ¿Qué impulsó a Edison a crear la bombilla, el fonógrafo, la red eléctrica, la cámara cinematográfica y los rayos X, entre muchos otros? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo siguió produciendo invento tras invento? Pocas personas han cambiado la historia como Thomas Alva Edison. Siéntese, apague las bombillas y disfrute de la historia de Edison, inventor del mundo moderno. Thomas Alva Edison nació en 1847, en la pequeña ciudad de Milán, Ohio, el menor de siete hermanos. Su padre, Samuel, era comerciante de madera. Cuando Thomas Alva tenía solo siete años, Samuel trasladó a la familia a Port Huron, Michigan, persiguiendo las oportunidades de negocio que surgieron con el crecimiento explosivo de los ferrocarriles en todo Estados Unidos. No todo el mundo esperaba grandes cosas del joven Al, como le llamaban cariñosamente. De hecho, los profesores de la escuela de Alva en Port Huron dijeron a sus padres que podría ser un adicto. Era incapaz de prestar atención en clase. Prefería vivir en su propio mundo, dentro de su cabeza. Los padres de Al empezaron a preocuparse por él. Un día llegaron a casa y descubrieron que había quemado el granero familiar. ¿Por qué? le preguntaron, enfadados y angustiados. Solo para ver qué hacía, respondió Alva. Entusiasmado, se sentó solo frente al granero en llamas, observando cómo el fuego consumía la madera. En segundo curso, sus padres decidieron sacarlo de la escuela. No parecía funcionar. La madre de Alva, Nancy, una antigua maestra de escuela, supervisaría su educación de aquí en adelante. En casa, leyendo libros con su madre, Alva recibió la estimulación mental que necesitaba para prosperar. En años posteriores, diría a los periodistas, mi madre me hizo a mí. Juntos leían todos los libros que caían en sus manos. Robert Burton, Edward Gibbon, David Hume. Pero el libro que llamó especialmente la atención del joven Alva fue un libro de texto llamado Filosofía Natural, de Richard Green Parker. El libro de Parker daba una visión general de todos los diferentes campos de la ciencia que se conocían en la década de 1850. Electricidad, electromagnetismo, química, mecánica y óptica. Era casi como un avance de los campos que Alva llegaría a revolucionar. Ojeando las páginas, Alva fantaseaba con los experimentos que podría realizar algún día. Solo que quería empezar ya. Con la esperanza de evitar otro incidente, los padres de Alva decidieron dejarle ocupar el sótano y convertirlo en su laboratorio personal. Utilizando el libro de Parker como guía, Alva empezó a construir pequeños aparatos y a pedir botellas de productos químicos, realizando sus primeros experimentos. Al cabo de un año o dos, tenía una colección de 200 compuestos, todos etiquetados como veneno, para mantener alejados a los niños vecinos. Alva pasaba cada minuto libre en el sótano, jugueteando y mezclando. A los 11 años, ya había conseguido instalar un sistema de telégrafo entre su casa y la de un amigo. Con alambre de cobre, clavos y unas llaves de latón, Alva podía enviar mensajes en código Morse a su amigo Joseph, a un kilómetro y medio de distancia. Edison ya estaba en camino de convertirse en inventor. Alrededor de esta época, por razones que siguen sin estar claras, Alva dejó de ser capaz de oír el ruido ambiente. Un oído había quedado permanentemente sordo, y el otro solo podía oír con dificultad. Esta discapacidad auditiva iría empeorando a medida que Edison envejecía. El traqueteo del tren, el estruendo de las bocinas de los barcos, el zumbido de los insectos bajo las estrellas, Todas estas cosas se habían perdido para Edison. No he oído cantar a un pájaro desde que tenía 12 años, escribió más tarde. Pero Edison nunca pareció preocuparse por su pérdida de audición. De hecho, insistía en que le hacía mejor inventor. Afirmaba que estar casi sordo le liberaba de las distracciones. Durante su vida adulta, Edison solía trabajar 18 horas diarias en el laboratorio. Mientras trabajaba furiosamente para desarrollar su bombilla, Edison llegó a trabajar 100 horas seguidas sin parar para dormir. Aislado en su propio mundo, sin distracciones ni ruidos ambientales, Edison podía sintonizar con la longitud de onda de su propia mente deslumbrante. Es 1860 y Thomas Alba Edison pilota un tren de Port Huron a Detroit. Solo tiene 13 años, pero de algún modo ha convencido al maquinista para que le deje conducir la locomotora él solo. Al menos, así es como Edison contaría la historia más tarde. Lo más probable es que el maquinista estuviera pendiente de él para asegurarse de que no estrellaba el tren. Pero el entusiasta Alba estaba demasiado excitado para darse cuenta. Los maquinistas adoraban a su precoz empleado. Alba había empezado a trabajar en el tren unos años antes, después de que el negocio de su padre se hundiera durante el pánico económico de 1857. Para ayudar a su familia a llegar a fin de mes, Alba se hizo vendedor de periódicos en el Grand Trunk Railway. Su trabajo consistía en vender periódicos a los clientes del ferrocarril que se desplazaban por la mañana. A las 8 de la mañana, Alba embarcaba en Port Huron. Tres horas más tarde, el tren llegaba a Detroit, donde Alba tenía un par de horas para matar el tiempo antes de emprender el viaje de vuelta a casa. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los demás repartidores de periódicos, Alba no holgazaneaba durante su tiempo libre en Detroit. Aprovechaba al máximo cada minuto. Al principio, se centró en abastecer su laboratorio del sótano, comprando productos químicos y piezas eléctricas en talleres mecánicos repartidos por toda la ciudad. Pronto, Alba se dio cuenta de que podía aprovechar su tiempo en Detroit para ampliar su negocio de periódicos a otros mercados. Empezó a comprar verduras frescas a los ultramarinos de la ciudad, pan fresco a los panaderos y fruta fresca en los mercados locales. De vuelta a Port Huron, vendía sus productos con un margen de beneficio que le permitía ganar hasta 50 dólares a la semana. El astuto espíritu emprendedor que Alba desarrolló durante sus años de vendedor de periódicos fue algo que conservaría el resto de su vida. Tras unos años en la línea de Port Huron, Alba tenía un ejército de muchachos trabajando a sus órdenes, vendiendo de todo, desde mantequilla a moras, pan o tabaco. Todo lo que los clientes querían, Alba se lo suministraba. Cuando estalló la guerra civil en 1861, Alba se dio cuenta de que los clientes querían desesperadamente noticias del frente de batalla. Así que convenció al maquinista del tren para que le dejara tomar un vagón de equipaje vacío y lo convirtió en una imprenta móvil. Pronto, Alba produjo el primer periódico de a bordo del mundo, The Weekly Herald. Su cabecera tenía la declaración audaz, publicado por A. Edison. La guerra también propició otro descubrimiento. Alba se dio cuenta de que después de las grandes batallas, la demanda de sus periódicos era mayor que nunca. Y como venía de la gran ciudad de Detroit, tenía la ventaja de conocer los resultados unas horas antes que la gente del norte del estado. Así que Edison tuvo una idea. Las líneas telegráficas siempre corrían paralelas a las vías del tren. ¿Qué pasaría si Edison sobornara al operador de telégrafos para que enviara un mensaje antes que el tren, anunciando que una noticia importante estaba llegando por las vías, podría utilizar el poder de las corrientes eléctricas para crear expectación y vender más periódicos que nunca? La estrategia funcionó. Al final del primer día, Alba había ganado enormes cantidades de dinero. Y lo que era más importante, había descubierto lo que quería hacer con su vida, al menos de momento. Quería dedicar su energía al telégrafo. Era un buen momento, porque estaba a punto de perder su trabajo. No contento con dirigir un periódico ambulante, Alba había ampliado su imprenta de vagones de equipaje para convertirla en un laboratorio móvil en el que realizaba experimentos químicos, mientras sus jóvenes, empleados, vendían productos y periódicos arriba y abajo del tren. Un día, una barra de fósforo cayó al suelo y explotó, reventando las ventanas del vagón de equipajes. Lo siguiente que supo Edison fue que estaba sentado en el andén de la estación, despedido de su trabajo. Los maquinistas estaban hartos del precoz Alba. Alba, de 15 años, no tuvo problemas para encontrar trabajo como operador de telégrafo ambulante que transmitía mensajes sobre el movimiento de los trenes. Con tantos adultos fuera luchando en la guerra civil, había mucho trabajo disponible. Y como Alba había aprendido por su cuenta el código Morse, sus conocimientos estaban muy solicitados. Al igual que otros trabajadores, Edison se desplazó por las vías del tren, viviendo breves temporadas en ciudades como Louisville, Nashville y Cincinnati. Se labró una reputación como uno de los operadores más rápidos del país. Los mensajes llegaban a 40 palabras por segundo y Edison podía traducirlos sin problemas durante horas, como si estuviera en trance. Pronto fue contratado por Western Union, el principal servicio telegráfico de Estados Unidos. Mientras tanto, llevaba cuadernos detallados, llenos de inventos para mejorar los circuitos telegráficos del país. En 1868, Edison fue llamado a una de las principales sucursales de Western Union, situada en Boston, Massachusetts. Allí, trabajando de noche en los cables telegráficos, inició su carrera de inventor. Su primera patente fue la de un registrador eléctrico de votos. Era una idea brillante. Los legisladores podían pulsar un botón y su voto aparecía en un indicador central. Pero no había mucho mercado para ella. Los legisladores aprovechaban los titubeos entre una votación y otra para presionarse mutuamente. Edison no había pensado en la viabilidad comercial de su idea. Juró no volver a cometer ese error. Pronto dejó su trabajo en Western Union y decidió dedicarse a la invención a tiempo completo. Su primer objetivo fue desarrollar los teletipos que mostraban los últimos precios de las acciones de una empresa. Las mejoras de Edison permitieron sincronizar los teletipos. Como Wall Street era el centro del mercado bursátil, Edison se trasladó a Nueva York para vender sus patentes. En Nueva York, las ideas de Edison llamaron rápidamente la atención y un círculo de inversores le animó a crear su propio laboratorio. Su carrera como inventor estaba a punto de explotar. Es el día de Navidad de 1871 y Thomas Edison está de luna de miel. Tiene 24 años. Unos meses antes, se había enamorado de una joven encantadora llamada Mary Sitwell. Después de rogar a su padre que les diera permiso para casarse, los recién casados viajan a las cataratas del Niágara para celebrarlo. Pero Edison está preocupado. Apenas puede disfrutar. Su mente está llena de inventos y después de unos días, insiste en volver a su casa en las afueras de Nueva York. No será la última vez que la vida personal de Edison pase a un segundo plano con respecto a su carrera. Pero, ¿qué carrera? El año siguiente a su boda con Mary, Edison solicitó la alucinante cifra de 39 nuevas patentes. De su cerebro brotaban invento tras invento. Todos ellos brillantes mejoras de la tecnología telegráfica. La impresora telegráfica automática, que podía procesar mil palabras por minuto. El sistema duplex, el sistema triplex, el sistema cuadruplex. Las innovaciones seguían llegando. En 1876, a punto de cumplir 30 años, Edison tuvo el éxito suficiente para crear su propio centro de investigación. En Menlo Park, Nueva Jersey, Edison compró 30 acres de terreno y construyó un conjunto de pequeños laboratorios donde podía probar nuevos inventos. Construyó un laboratorio de soplado de vidrio, una carpintería, una herrería y mucho más. Era una idea radical, el primer centro de investigación y desarrollo del mundo. Y cosas radicales estaban a punto de surgir de Menlo Park. Edison estaba intrigado por el reciente invento del teléfono de Alexander Graham Bell y quería mejorar los mecanismos del diafragma y el transmisor que hacían funcionar el teléfono. También esperaba utilizar la tecnología del diafragma para generar sus propios inventos. En una ventisca de actividad, puso a prueba diversas innovaciones. Durante semanas, Edison apenas dormía. Trabajaba 20 horas diarias en el laboratorio, tratando de mejorar la creación de Bell. A estas alturas, Mary ya estaba acostumbrada a ver poco a su marido cuando estaba inventando, pero esto era un nuevo punto bajo. Un día entró en una habitación libre y vio a Edison desmayado en la cama, cubierto de hollín de pies a cabeza. Estaba tan sucio que le confundió con un deshollinador. Un día, mientras experimentaba con el diafragma, Edison tuvo una idea. No tenía nada que ver con el teléfono de Bell, pero aprovechaba los mismos poderes de la voz humana con los que había estado experimentando. En un abrir y cerrar de ojos, Edison dibujó un boceto y se lo entregó a uno de sus ayudantes. «Haz esto», le dijo. El ayudante fue a fabricar el extraño aparato que Edison había dibujado, un cilindro envuelto en papel de aluminio, con un asa en un extremo y una bocina que sobresalía del centro. El cuerno tenía un diafragma con una aguja en el extremo. Todo el mundo se reunió para ver cómo Edison probaba el extraño aparato. «María tenía un corderito», gritó en la bocina mientras accionaba la manivela. La aguja hizo un surco en el cilindro giratorio, cubierto de papel de aluminio. A continuación, Edison dio marcha atrás a la manivela y volvió a hacer sonar la aguja a través de la ranura. «María tenía un corderito», repitió la lámina en un tono crepitante. Todos se quedaron boquiabiertos. Edison acababa de grabar su propia voz en la lámina. Había creado el primer fonógrafo del mundo. Desde la perspectiva actual, es difícil imaginar lo radical que fue el invento del fonógrafo. Por primera vez en la historia de la humanidad, se podía decir algo en un altavoz y reproducirlo. Podías guardar tu voz durante años, décadas, incluso siglos. Naturalmente, el invento de Edison causó un gran revuelo. Las demostraciones del dispositivo recorrieron todo el mundo, desde San Francisco hasta Londres. Edison recibió un nuevo apodo, el mago de Menlo Park, y su laboratorio pronto se llenó de periodistas y turistas. Durante el resto de su vida, multitud de periodistas seguirían todos sus movimientos. Pero Edison no tenía intención de detenerse ahí. No tardó en patentar un micrófono de carbono que hizo del teléfono de Bell un aparato mucho más eficaz. Y que seguiría siendo una pieza clave de los teléfonos hasta la década de 1980. También consiguió patentes para su fonógrafo y mejoras relacionadas con él. Más importante aún, inventó un dispositivo para medir la radiación infrarroja y decidió viajar al oeste a Wyoming con un equipo de científicos para probarlo en un raro eclipse solar. Las pruebas no salieron muy bien. Edison tuvo dificultades técnicas y no pudo fijar el aparato al sol a tiempo. Pero fue en Wyoming, contemplando la totalidad del eclipse solar del año 1878, donde Edison decidió centrar su atención en la luz. Fue una decisión que cambiaría la historia incluso más que el fonógrafo. A las 24 horas de regresar a casa desde Wyoming, Edison había esbozado las líneas generales de un nuevo invento. De hecho, era más que un simple invento. Era todo un sistema de luz eléctrica, como él lo llamaba. Otras personas ya habían fabricado bombillas. Sin embargo, el problema era que se consumían muy rápido y necesitaban grandes cantidades de energía para mantenerse encendidas. Edison pensó que podía revolucionar este proceso. Creía que una dinamo central, lo que hoy llamamos generador, podía subdividir su potencia en decenas de miles de bombillas siempre que éstas estuvieran diseñadas de la forma correcta. Estaba tan seguro de su nueva idea que convocó a uno de los periodistas que cubrían todos sus movimientos. Con el proceso que acabo de descubrir, le dijo al periodista, puedo iluminar toda la parte baja de Nueva York utilizando un motor de 500 caballos. Describió con detalle cómo podría funcionar ese sistema. El mismo cable que trae la luz también traerá energía y calor. Puede hacer funcionar un ascensor, una máquina de coser o cualquier otro artilugio mecánico que requiera un motor. Era una visión increíblemente grandiosa. Un sistema de electricidad que alimentaría todos los hogares del mundo. Cuando se publicó el anuncio de Edison, los precios del gas en todo el mundo se desplomaron. ¿Quién necesitaba más lámparas de gas? Financieros entusiasmados compitieron para tirar el dinero en él. Hoy P. Morgan y Western Union se impusieron y ayudaron a Edison a crear la Edison Electric Light Company, que más tarde se convertiría en General Electric. Mientras tanto, el mundo esperaba con impaciencia que Edison llevara a cabo su gran idea. Solo había un problema. Edison aún no había inventado ningún aparato nuevo. Su bombilla no funcionaba. Cuatro meses más tarde, muchos se habían vuelto escépticos. Algunos periódicos ya anunciaban que Edison era un fraude. Pero el mago de Menlo Park no cejaba en su empeño, sumido en otro de sus maníacos impulsos inventivos. Trasnochando y trabajando cientos de horas seguidas, Edison y su equipo probaron una y otra vez la bombilla. Nada parecía funcionar. El problema era simple. Los planes de Edison preveían incandescencia de un filamento de titanio dentro de una bombilla de vidrio sellada al vacío. Pero el titanio no permanecía encendido. No importaba cómo se diseñara la bombilla. Brillaba durante unos segundos y luego se apagaba. Finalmente, Edison decidió probar algo diferente. ¿Y si utilizaba un filamento de carbono? En octubre de 1879, su equipo probó la idea. Sin grandes esperanzas, soplaron una bombilla de vidrio y metieron dentro un filamento de carbono. Para sorpresa de todos, la bombilla permaneció encendida durante 13 horas. El resto era historia. Para Navidad, habían perfeccionado el diseño y las bombillas permanecían encendidas durante semanas. Edison planeó la gran inauguración para Nochevieja, invitando a decenas de periodistas a Menlo Park para un festival de la luz. Los periodistas se agolparon en el laboratorio de Edison. Con solo pulsar un interruptor, 59 lámparas estallaron en incandescencia. El mundo se había electrificado. En 1884, Edison sufrió una tragedia. Su esposa Mary, descuidada durante sus décadas de concentración maníaca, murió de una supuesta sobredosis de morfina. Edison se sintió profundamente afligido y por primera vez en su vida, se tomó un descanso de la invención para pasar tiempo con sus tres hijos. Un año más tarde, sin embargo, volvió a enamorarse, esta vez de una joven de Akron, Ohio, llamada Mina Miller. Edison se enamoró perdidamente de Mina y se casaron en 1886. Con el tiempo, tendrían tres hijos. Una vez más, el matrimonio de Edison desencadenó un periodo explosivo de invenciones. En las seis semanas siguientes a su luna de miel, anotó 400 ideas en su cuaderno. En los años siguientes, seguiría produciendo inventos deslumbrantes. Desde el kinetógrafo, en 1888, la primera cámara que tomaba imágenes en movimiento, hasta la pila alcalina recargable, pasando por el fluoroscopio, precursor de los rayos X modernos. Pero no todas sus ideas fueron un éxito. Pasó gran parte de sus 40 años convencido de que podía revolucionar la industria minera, obsesionado con la construcción de una enorme instalación para procesar mineral de hierro en Ogdensburg, Nueva Jersey. Este proyecto fue un fracaso tal que se conoció como la locura de Edison. Aún así, aplicaría las lecciones de Ogdensburg a una empresa de fabricación de cemento que acabaría convirtiéndose en una de sus empresas más rentables. En 1922, esta empresa suministró el cemento para el estadio de los Yankees. Los muros fabricados con la duradera fórmula de cemento de Edison se mantuvieron en pie hasta que el estadio fue derribado en 2010. Cuando Edison se estaba muriendo de complicaciones derivadas de la diabetes en 1931, el mundo entero le prestó atención. Incluso el papa intentó ponerse en contacto por telégrafo para expresar su preocupación. El día de la muerte de Edison, Estados Unidos se vistió de luto. El presidente Herbert Hoover quiso rendir homenaje al difunto inventor y tuvo una idea. ¿Y si Estados Unidos apagaba su sistema eléctrico durante un minuto entero? ¡Qué buena manera de ilustrar los logros de Edison! Durante unos instantes, a sus asesores les encantó la idea. Entonces todos se dieron cuenta de algo. En el año 1931, apagar la energía de la nación sería desastroso. No solo inmovilizaría a la nación, sino que la gente podría morir. Ya no era posible recuperar el mundo que había existido 84 años antes, cuando nació Edison. Sus inventos lo habían cambiado para siempre. Ya no había vuelta atrás.